Hola, queridos amigos, ya estamos, ya estamos listos por aquí, viernes de cultura, viernes de cultura, viernes relajadito, tranquilo, a gusto desde Zinadec TV, en Más que Leyes, educando la conciencia, una vez más, Delia Linares, hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial, queridos amigos, Alex Rey, artista, así aparece en Facebook y así lo pueden seguir. La vida de un actor no es tan fácil, y precisamente lo comentábamos en este. Un momento, los simples mortales, creemos que los que salen en televisión, tienen una vida diferente, huelen diferente, comen diferente, viven diferente. ¿Qué tal? Bienvenido, Alex, gracias por estar hoy con nosotros en un viernes de cultura desde Zinadec TV. Pues muchísimas gracias, Delia, este, pues nada, aquí estamos agradecidos con la invitación y a tus órdenes. Les voy a comentar un poquitito, un poquitito de nuestro invitado, porque aquí les puedo decir que hasta medidas y todo viene, si quieren, se las comparto, vamos a hacer. Es que te voy a decir una cosa, de repente la gente te dice, oye, mándame tu material y mandas tu currículum, y esos son cosas que la gente de repente no sabe, pero tienes que, como actor, tienes que mandar tu estatura, tu peso, tu color de ojos, tu color de piel, si eres, este, flaco, si eres atlético marcado, si nada más estás marcado, si eres, este, robusto, si, en fin, todo, ¿no? Color de cabello, si lo tienes largo, corto, si tienes entrecana, en fin, tienes que mandar todos los datos, ¿no? El número de los zapatos, el pantalón, la camisa, en el caso de las mujeres, este, el brasier, este, la cadera, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y todo lo tengo aquí, queridas amigas, así que por una lana, yo les paso la información. Por una lana, les da mi currículum. Ya ven, está dispuesto, Alex, gracias, gracias, como pueden ver, tenemos, nos espera un programa muy especial, muy divertido, muy ameno, y les voy a leer un poquito de nuestro querido de invitado, con estudios de actuación, diseño gráfico, adotecnia, en, ha, ha estado, ay, Albatos, teatro, danza, en el capdec de la ANDA, en taller de teatro, con el profesor Mario León, especialista en escenas de acción, para cine, televisión, teatro, doblaje de voz, que como estábamos acá en su Facebook personal, ya por ahí nos estaba enseñando un poco de las voces, voces que hacen. Sí, acá estoy haciendo vocesitas. O de repente podemos sacar otra voz, ¿no? Hay una voz que me encantaba, que era la de, ¡ay, Willy! Yo no me tragué al gato. Yo no la hacía, yo no la hacía, la imitaba. Pero te sale perfecta. Hasta me asusta. Bueno, en cine, teatro, televisión, doblaje, como como del director Maynardo Zavala. Una institución, don Maynardo Zavala, una institución en el doblaje en México, que yo tuve la oportunidad de conocerlo y trabajar con él. Tenía una voz esota, sí, siempre llegaba a estudio, ¿qué pasó, muchachón? Pásale, muchachón. Y así era, ¿no? Don Maynardo Zavala, una institución en el doblaje, gran director, y con él, él fue mi maestro de doblaje de voz, en una empresa que se llamó Sonomex, hace más de veinti... seis años, veintisiete años. Que es una industria impresionante, que ahorita nos vas a adentrar un poquito en ese tema. También eres creador de shows, espectáculos, haces shows personales para fiestas privadas y demás. Sí, claro. Entonces, este... Por eso les digo, vamos a estar atentos, ahorita vamos a compartir todos sus datos y demás. Quieren invitarlo a su casa. ¿De todo tipo? ¿Shows? De todo tipo. De todo tipo tenemos espectáculos. Tenemos el show de solo para Mujeres Desesperadas y en Agonía. Y cuando me encuero, viene la obra de teatro de los miserables. Ok. En su experiencia en teatro, Chiripis. No, Chiripis, la conejita curiosa. Chiripis. Sí, Chiripis. ¿Te acuerdas de Héctor Kief? Ajá. El de Tacho, que sale con Héctor, con este Jacobo Sabludo. Ajá, así es. Mira nada más. Glu, Glu, La Vallenita Azul, Callejeros, Stromboli, Reflexiones, La Ilusión, Mimadas, El Mudo, El Rey León, El Sacercillo Valiente, La Última y nos vamos a Brian y entre otras. Tienes una experiencia formidable, querido Alex. Incluso te he visto como mimo. Eso es una, es otra cuestión, porque no cualquiera, no cualquiera se atreve. Claro. Y no nada más que se atrevan, no cualquiera puede, nos vamos a poner ya cómodos a gusto para, para que nos cuentes. ¿Cómo naces? ¿De dónde vienes? Primero cuéntanos, ¿de dónde, de dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿Originario? Pues mira, yo soy originario de la Ciudad de México y este aquí nazco el 26 de junio de 1972, tengo 46 años. Y ahorita nos cuentas el secreto de la juventud o cómo? La chela. Por dentro. No, así se llama mi vieja. Ah, ok. No, fíjate que la cerveza, tenemos un problema de cultura y de educación de muchas áreas, entre ellas, la cerveza contiene más de 200 nutrientes, te ayuda para el envejecimiento prematuro, ya que el loop, que es el que le da el color a la cerveza, contiene antioxidantes, y antioxidantes pues te ayudan para el envejecimiento prematuro, ¿no? A las mujeres les ayuda para cuando están lactando. Ajá. Y bueno, son más de 200 nutrientes, de hecho tengo por ahí un estudio que hice, escribí un pequeño librito que justamente habla acerca de ¿Sabías que el alcoholismo no es una enfermedad? Este, y bueno, me tuve que aviantar ahí un tiro con los de alcohólicos anónimos porque dijeron, ah, es una enfermedad, causa problemas, les dije, sí, pero para que sea causa, para que sea enfermedad, tiene que ser causado por orden microbiano, bacteriano, ¿qué crees? El alcohol no tiene ni microbios, ni bacterias. Al contrario, las mata. Entonces, son decisiones, son. Sí. Te gustan los temas escabrosos también, ¿verdad? Este. No, no te achicas, vaya, como este. Pues no, pues es que digo, las cosas como son, ¿no? O sea, que te provoca ciertas enfermedades, sí, pero eso no quiere decir que el, o sea, no puedes llegar con el doctor y, oiga, tengo alcoholismo, me pasa unas inyecciones o compro unas pastillas, o sea, cucu, ¿no? O sea, no es, digo, por ejemplo, la gripe. Ajá. Te mandan, este, todas las cosas habidas y por haber, para que te quiten la sintomatología. Exacto. Pero no te quitan, o sea, no hay algo que pueda destruir. Que bueno, todo eso viene por estrés y viene por, digo, en el caso de la gripe garganta y este tipo de cosas, son causadas, las enfermedades son causadas por orden emocional. Las somatizamos. Pero ahorita va a venir un, 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 un espacio para esos temas porque nuestro invitado, no solamente es actor, no solamente en doblaje, no solamente, hay muchas, muchas cosas para conocer del, pues, tan interesante. A ver, seguíamos. Entonces, eres de aquí, capitalino. Soy, soy del, soy ciudadano mexicano. Antes era de feño. Y esas terminologías ahora que nos, ay, que es que complicado a veces, ¿no? Pobres provincianos, chilangos y nos, nos embosan a todos. Pero es que el chilango es el que viene de fuera y se establece aquí. Yo, yo, de Querétaro. ¿De dónde eres? Ah, Querétana. Yo, Querétana. Ay, de Querétaro, las tortas de Don Chucho, ¿las conoces? O las tortugas hay en Cinco de Mayo. O las seis de septiembre, las enchiladas en dieciséis de septiembre. Paisanos, yo quiero ir. Y el, y el, y el helado de mantecado. Unas gorditas de, de doble queso con chile rojo. Ah, yo pensé que de doble pechuga. Bueno, el que hambre tiene. O sea, de pollo, de pollo, de pollo, de pollo, de pollo. No desayunamos hoy, te cuantas. Sí, no desayunamos, claro. Bueno, entonces, capitalino. Ya el programa va a estar muy bueno. Capitalino, entonces, queridísimo, ahí ya nos vamos a perder un poquito. Ya ves, tú dijiste que estábamos muy lejos. Ahí estamos, ahí estamos. Tú dijiste que estábamos muy lejos. Él estábamos en su Facebook personal, nuestro querido amigo, para sus seguidores, si no, tus, tus, este, súbditos, se nos van a quejar. Y entonces, capitalino, y luego, ¿cómo, cómo, por qué actor? ¿Por qué? ¿Cómo te llega esa cosquillita? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te descubres? Mira, yo empecé a trabajar a los ocho años de edad, en frente de la casa, en una tortillería, sacando tortillas, luego se pone un mercado de un tianguis ahí, los sábados se me fui al tianguis, y luego conocí a una persona que vendía donas, y entonces me puse a vender donas, y luego, este, entré, eso fue en la primaria. Ya en la secundaria, me volví un desastre total, este, me descompuse mucho, estuve en cuatro secundarias, y no la terminé, nada más hice primero de secundaria, el segundo, rompí récord en la secundaria, o sea, ninguna materia pasé, tengo mi boleta toda en rojo, está padrísima, ¿no? Y la secundaria la vine terminando hace como cinco años, o seis, no, no es cierto, hace, no, ya tiene, ya tiene como diez, doce años que la terminé, la hice en el INEA, y luego, este, me metí a estudiar la preparatoria, en fin, este, da, da, da. ¿En qué colonia? ¿De qué colonia eres originario? ¿De qué barrio? De San Pedro y Estacalco, de San Pedro y Estacalco, entonces, este, pues yo toda la vida me dediqué a todo lo que es el sistema eléctrico automotriz, porque en ese ramo era donde se desenvolvía mi madre, y pues yo siempre tenía que ver con cables, grasa, motores, de vehículos, y ese tipo de cosas. Ese olor a grasa de valeros, yo sé queridos, no se olvida, y es este característico, y uno se enamora, bueno termina con gusto, pero ¿qué quieres? Yo aquí confiando en mis cosas, y entonces, también en esa parte, entonces como... Yo crecí en ese ambiente, en el ambiente de los fierros, de las herramientas y de ese rollo, entonces, este, pero empecé a trabajar desde muy chico, y a los dieciséis años estaba yo estudiando la secundaria en un INEA, porque pasé como por cuatro INEAs también, entonces, este... Y no es porque no te gusta estudiar, no es porque no tenga retentiva, que quede bien claro, pero no es, no son otras cuestiones, a ver... No, entonces, este, estaba yo en la mañana, a las seis de la mañana, me metí a la alberca olímpica a estudiar clavados y ni siquiera sabía nadar, entonces, pues ya sabrá, ¿no? Entonces, salía yo de ahí y me iba... Sí, es media alberca, sí, y luego de ahí me pasaba yo a trabajar a lo que antes era, este, gigante, la tienda de gigante, era yo, este, empacador voluntario, o cerillo. Eso se absorbió ahora Soriana. Ajá, entonces, ahí en Tasqueña, y de ahí ya me iba a la escuela en la tarde, ¿no? En el ex convento de Culhuacán. Y un día estaba en la casa sin hacer nada, con mi mamá, y entonces llega, este, uno de mis cuñados, y me dice, voy a ir a Televisa a cobrar, ¿me acompañas? Le digo, pues vamos. Y entonces agarra y ya nos vamos y nos formamos, y me dice, mira, en esa puertecita de allá, este, salen los actores, y yo dije, ¿y qué, me voy a esperar a que salga algún baboso o qué? ¿No? Dije, a ver, ahorita vengo, mientras él estaba formando, y me metí, y entonces ahí conocí a Cintia Clipbu, Daniela Castro, y Raúl Araiza, en la telenovela de Cadenas de Amargura. Mmm, que eran así como que el máximo de muchos en ese tiempo, guau. Y entonces ahí inicia el rollo, salgo y me dice, ¿qué onda? ¿Ya te tardaste? Le dije, no, aquí me quedo. Y ahí me quedé, y ahí me quedé, y ahí les trabajé. ¿Te gustó? Veintiséis años. ¿Pero te gustó lo que viste, o cómo? O sea, la vida es así, muchos buscan llegar, y otros solitos llegan. No, pues yo llegué, y me, este, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Alejandro, ¿qué tal? Soy Raúl Araiza, este, hola, Cintia Clipbu. Cuando era el galán. Cuando era el galán. ¿Por qué era galán en esa película? En esa novela, perdón. En esa novela. Pues sí, era el galán, junto con Daniela Castro, ¿no? Y Cintia Clipbu eran los protagonistas. Sí, así, así. Y, este, yo le dije, oye, ¿y qué onda? ¿Cómo le puedo hacer para entrar aquí? Y me dice, pues no sé. Dices que a mí me llaman. Y dije, ah, pues órale. Yo no sabía quién era, ¿no? No sabía quién era su padre, no sabía quién era su madre, no sabía nada. Entonces, pues, nada, sí. Y entonces, me salí de ese foro, era el foro ocho, de Televisa San Ángel, y me salí, y empecé a preguntar, y me dijeron, no, pues ahí, este, donde está el estacionamiento, ahí está el sindicato de extras, y entonces fui, me pidieron unas fotos, me fui a tomar las fotos, al otro día llegué, y empecé a trabajar mi primera telenovela, fue Yo no creo en los hombres, con Alfredo Adame, y con Gabriela Roel, de Extra. Y luego de ahí, trabajé en La Pícara Soñadora, y luego trabajé en Chespirito, de Extras, fueron las tres extremas que hice en mi vida, y de ahí, brinqué a la telenovela de Baila Conmigo, sesenta capítulos, y de un día para otro, mis amigos, era, este, Eduardo Capetillo, Vivi Gaitán, Paulina Rubio. Los timbiriches. Este, Alexis Ayala, este, Lorena Rojas, Mayra, Joaquín Cordero, o sea, ya era todo un... Era un mundo... Sí, 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 ya era otro rollo, pues imagínate, yo tenía diecisiete, dieciocho años, y, y pues, o sea, nos pagaban una lanísima en aquel, eran millones de pesos. Ajá, en ese tiempo. Y nos traían a discotecas, y nos pagaban una lanota, y... No, y se era acto de... Y horas extras, y... Wow, sí. Y era loco, o sea... Sí, sí, sí. Cuando ya empezó a salir la novela al aire, bueno, ¿qué te puedo decir? Salías a la calle, te arrancaban la camisa, te rasguñaban, te... No, 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 es una cosa ahí bien loca. ¿Y tu vida? Tu familia, tus amigos. No, cuando yo le dije a mi mamá que quería ser actor, me dijo, ay, está re feo, tú qué te vas a andar ahí saliendo a la televisión. O sea, se rieron de mí. ¿Usted no es esa idea? De que los actores tienen que... Porque no la han vendido, de que los actores tienen que ser así... ¿Súper guau? Sí. Pues eso fue algo que nos vendió Televisa durante mucho tiempo, ¿no? Que tenías que ser bien William Levy. Que fíjate que eso es algo que yo les he dicho mucho a los productores, ¿no? O sea, de repente yo me encontraba con José Alberto Castro en Televisa y le decía, señor, ¿usted no cree que las mexicanas necesitan un sex symbol mexicano? O sea, puro güerito de ojo verde bien bonito ahí. Ay. Yo critiqué hace poco... O sea, necesitan algo... A Juan, a Juanito Sorio. Perdón. Es que me seguía, yo creo que ya ni me siguen, ni me he fijado. Pero critiqué porque están haciendo una teléfono en Oaxaca y salen puros güeros. O sea, son ríperos. No, no es, digo. O sea, como, es como si lo mismo que nos hicieron. Vienes a México, se telebra, si no estáis puros extranjeros, y ahora no sé. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? Bueno, pues eso fue algo que hizo, este, pues Televisa, ¿no? Yo creo que se fueron muy con el rollo de la Cenicienta, ¿no? Con el Príncipe Azul y todo ese rollo, ¿no? O sea, es lo que se me viene ahorita a la cabeza, no lo sé. Volvemos también con esta estereotipar, esta forma de hablar que nos heredó Pepe el Toro, que a los chilangos con el cantadito, que se supone que no hablaban así. Claro, sí, ese rollo de, oítelas, y llora porque ese mi Pepe el Toro, ¿no? Sí, ese rollo también nos estereotipó un tiempo, ¿no? Y todavía sigue, ¿no? Y como que de ahí se hizo más, yo siento que de ahí se permeó más en la sociedad, en esta parte, esta forma de los modismos, porque pasa, lo que pasa en la televisión, los modismos, las palabras creadas por cierto personaje, se vuelven un poco el léxico de la gente que ve las novelas. Sí, claro. Y, ¿qué podemos, entonces, pudiera ser que le podemos compartir otro tipo de mensaje? Claro, por supuesto que sí. Mira, yo creo que las épocas han cambiado y Shrek vino a cambiar, el personaje de la Cenicienta, ¿no? Por ejemplo, y de la princesa, ¿no? Entonces, a hoy día, bueno, pues ya hay una apertura muchísimo más amplia, ¿no? Aunque todavía, de todas maneras, estamos... Pero las telenovelas siguen en el mismo estereotipo, ¿no? Pues sí. Y no. Pero, pues, va a tener que llegar, tiene que cambiar, o sea, tiene que cambiar. Porque la misma sociedad te lo está pidiendo. Ahora vemos estas novelas turcas, pero es el mismo estereotipo del chavo güero, guapo, este... Este, Tlatiu, que ahorita es el máximo allá, ¿no? Es el chavo 1-90, ojos verdes, azules, guapo. Claro. Es lo mismo, es lo mismo. Y, digo, la mayoría de la gente allá no es así. Es el mismo que vendimos nosotros en algún momento cuando México era el... Pues mira, lo que pasa es que te voy a decir una cosa, somos pioneros. O sea, digo, por ahí yo recuerdo haber visto alguna película de este... ¿Cómo se llamaba este personaje? Este... ¿Clavillazo? Creo que era Clavillazo. El de nomás. Ay, nomás. Clavillazo. Clavillazo, donde salían unos extraterrestres y todo este rollo. Y, bueno, pues, después Hollywood ya hizo todos sus extraterrestres, ¿no? Entonces, creo que de México han salido muchísimas historias que han agarrado en otras partes del mundo, incluso de Hollywood, ¿no? Digo, el santo en Japón es un ícono, ¿no? El santo. En China, o sea, sus películas. En Francia, los franceses son fanáticos de la lucha libre, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, que soy actor y que soy especialista en escenas de riesgo y que hago la pantomima, durante muchos años, más de 15, he querido meter el personaje del mimo, más, ¿eh? Porque, de hecho, en alguna ocasión fui visitada al Ramones en Televisa y le dije, oye, brother, mira, vamos a meter un personaje del mimo y así, asado. Oye, ¿pero qué vas a hacer? Le dije, mira, vamos a retomar lo que hacía Chaplin, Harold Law, y el gordo y el flaco, bla, bla, bla. Y metemos al personaje, o sea, de repente el personaje está aquí tragando moscas y voltea a la cámara y pum, le pone un trancazote y sale volando por aquel lado, ¿no? Claro. Y este, y lo metemos dentro de tu programa. Muchistos metió a uno de sus personas que estaba ahí en su equipo y pues nunca le funcionó porque pues realmente no, no era la idea ni era lo que traía. Entonces, pues bueno, nunca le funcionó. Pero eso se llama, en palabras mexicanas, el léxico mexicano. Pues, no lo sé, falta de creatividad. Y también ese celo, ¿no? El miedo a que alguien te gane. Uy, bueno, espérame, espérame. Ahí sí, los grandes comediantes en México siempre me han dicho, es que tú no eres el chistoso, el chistoso soy yo. O sea, tú no puedes brillar. Más que yo. Entonces, yo nada más salía y me habían quitado los diálogos y ni siquiera así, o sea, yo brillaba más. Yo creo que hay algo que se llama El actor trae el don, el ángel. Carisma, don, este, y bueno, pues ni modo, o sea, perdón, ¿no? Digo, te voy a decir algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues pónganse lentes, dice. ¿Verdad? Pues, ¿qué hacemos? Mira, te voy a decir algo que me pasó y la verdad, para las personas, de repente puede ser como lamentable, ¿no? Yo lo tomo de quien viene. Año 2005, Auditorio Nacional, me hablan por teléfono y me dicen, oye, necesitamos dos mimos, los tengo, pero te necesitamos ahorita aquí en Polanco, me vengo a Polanco de volada, llevo. Mira, aquí está el material, mañana te vas a presentar en el auditorio, les van a abrir dos fechas para abrirle dos conciertos a Lexintec, vamos a tener una pelota de dos metros y medio de diámetro, se la vamos a aventar al público para que ande ahí rodando y luego de regreso, y entonces, al principio vamos a pasar un, este, se van a apagar todas las luces, se va a prender una mega pantalla y vamos a pasar, este, de bombas con Bin Laden y Bush y bla, la guerra y no sé qué, y entonces va a entrar la canción, nada más la melodía de la canción de Lexintec de Te soñé, ¿no? Con la filarmónica de no sé dónde. Ajá, ajá, ajá. Y entonces, este, y bueno, pues necesitamos que nos hagas algo súper guau y a medio show, este, se va a cantar otra canción y entonces ahí también van a entrar. Entonces, la canción del principio para la entrada, este, va a ser de tres minutos treinta segundos y bueno, pues, adelante, ¿no? Pero necesitas presentar algo súper de guau porque si no, para el otro día ya no trabajas. Ok, me dan la música protegida. El evento empezaba a las ocho de la noche y al cinco para las ocho escuché la música. Y en ese momento hice el espectáculo y lo único que hice fue agarrar y decirle ok, quiero que se prenda un seguidor y entonces me puse unas, estas, este, luces que las activas, este... Ajá, como las, estas tiritas. Exacto, de esas tiritas. Que es la truena y ya se vea. Y entonces las metimos, se las pusimos aquí en los laterales a los, al pantalón y al saco, íbamos vestidos de smoking y entonces, este, termina el video, se queda todo apagado y salimos por las dos puertas y nada más se ven las alturas y letras caminando. Claro. Entonces cuando llegamos al centro y le digo, le dije al iluminador, cuando lleguemos al centro y se desaparezcan las luces, en ese momento prendes el seguidor en el mero centro. Y entonces, porque había puesto una mampara ahí, o sea, lo hice todo en tres patadas. Pero es que de eso se trata. La gente... Es horrible. No, es horrible. Es horrible, pero bueno, digo, porque me han pasado algunas cuestiones así, que tienes que improvisar y que tienes que hacerlo y a veces dices, wow, si lo hubiera planeado, luego a veces ya ni sale tal cual. Bueno, los periodistas salieron hablando del espectáculo de los mimos que traían a Alex Sintek. Y Alex Sintek salió hablando de los mimos que había traído a Europeos. ¡Ops! Perdón, se estaban enterando. Era yo. Vivo en Iztapalapa y mi amigo en satélite. Entonces, este... Y talento, queridos amigos, lo hay, solamente que está desaprovechado. Entonces... Talento. No, y entonces, este... Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que cortea en el otro tiempo que tenemos que salir, este... Nos corre del escenario. Así, el otro cantando hoy. Y yo, pues, me puse a jugar, ¿no? Por eso no te quieren los reggaetoneros, Alex. ¡Ay, no! Ok. Entonces, me puse a jugar y este... Se convirtió en show. Se reía, y entonces, pues, ya nos salimos, ¿no? Claro. Y entonces, al otro día, para el siguiente... Es que no estoy imaginando la escena, perdón. Perdón. Fue súper chistoso. Al otro día, de los 3 minutos 30 segundos que duraba la canción, nos la cortaron a un minuto 30. Y en la otra canción, que duraba un minuto, nos la cortaron a 20 segundos. Así fue. Saludos, Alex Sintek. Queridos, es que me estoy imaginando todo eso y créanme, es parte de lo que a un actor le toca. Aquí en México es complicado ser actor. Sí, muy complicado. Mira, por ejemplo, un día me encuentro a Mauricio Herrera, que para mí es un excelente comediante y es una persona brillante. Y entonces llega y me dice, en la telenovela del privilegio de amar, y me dice, oye, ¿tú volcaste el carro? Le digo, sí, señor, ¿por qué? Dice, no, hombre, se ve bien chafa y no sé qué. Le dije, ah, bueno, a ver, permítame. Cuestiones de edición, no es mi departamento, ¿ok? Esa es otra cosa. Hay veces que no está dentro de tu control las cosas. Entonces, pues, perdón, tú llegas a hacer tu chamba. ¿Y qué le dijiste? Pues usted como en el teatro es bien, pero en la tele también. Ay, no, no es cierto. No, 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 es un personaje brillante. Pero volvemos a lo mismo. Hay cosas que están fuera de tu control. Claro. Y no te pueden exigir lo que tú no puedes hacer. Y cuando lo puedes hacer, te pasa que te cortan. Porque empecé a hacerlo profesional. Sí, pero ese es su problema, no el mío. Tú lo manejas así. Y esa es una de las ventajas. ¿Y sabes cuál es tu mayor ventaja en la vida? A ver, cuéntame. ¿Cuál es tu mayor ventaja? Mi mayor ventaja en la vida, pues, no sé, yo creo que ser una persona persistente. Digo, he tenido muchos altibajos de una manera increíble. Digo, yo te puedo contar entre mis manos y las tuyas las veces que he estado a punto de matarme. ¿Por las escenas de riesgo que haces? No, 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 no. ¿En tu vida cotidiana? ¿En mi vida cotidiana? ¿Por qué? A ver, cuéntame esa parte. Cuéntame esa parte. Mira, mira, préstame tu mano. Ajá. Oh, sí. Ese es un pelotazo de béisbol a los ocho años de edad desde Jardín Central y me regresó de segunda base a primera. O sea, bueno, venía yo regresando y me pega la pelota. Entonces, si me da tantito para arriba, pelas. Y si me da tantito para abajo, pelas. O sea, una de dos. O me hubiera dejado cuadrapléjico o me mata. Pero no, te tocaba. Hace, voy a cumplir 14 años, venía yo en mi motocicleta aquí en Polanco y entonces vengo yo circulando y un coche se le ocurre bien fácil darse vuelta a la derecha porque había tráfico. No me ve, estoy en su punto ciego y me pasa un yeta por la mitad del cuerpo y me sale la llanta trasera aquí a un lado de mi mano, de mi cabeza. Y de eso, bueno, pues tengo esta cicatriz aquí en el brazo que ya casi está desapareciendo, ¿no? Y nada más eso y esta otra de acá, ¿no? Hace un año, estudiando paracaidismo para una película que me llamaron para doblar a una, para doblar a la protagonista que es amiga mía. Este, vengo cayendo, me, no me logro controlar, me voltea y empiezo a girar de tono el piloto automático, se me enreda en la pierna derecha, me sale la línea, me pega en el cuello y como vengo cayendo de boca abajo, a la hora de que se abre el paracaídas se atona mi pierna izquierda y se abre el paracaídas con todo y mi pierna y entonces quedo enredado con medio paracaídas a la mitad. Y entonces vengo cayendo y entonces me tuve que desenredar para poder, poder, sí. Hace sido tu vida. Literal, lo que me estás enredando del paracaídas, hace sido tu vida. Claro, de hecho lo encuentran ahí en Facebook, en mi, porque tengo el Facebook de Alex Rey, es el mío personal. Tengo el de clínica de la respiración oficial, desde la técnica que desarrollé. Ya nos vas a contar esa parte, esa parte porque te digo que eres un estuche de monería. Literal, así, porque de actor, mimo, actor de doblaje, actor de acción, lo que le llaman los hombres de piedra, pero por tu complexión, más también doblas escenas de riesgo de mujeres o... Fíjate que siempre me toca doblar a las mujeres, precisamente por mi complexión. Y trato de no subir de peso. O sea, y Tati Cantoral, Cynthia Clip, o sea, son flaquitas y chiquitas. Y que eso te da una ventaja a ti, en este aspecto. Sí, claro. Porque puedes, este, tienes, eres mucho más versátil. Más flexible. Claudia Ramírez también. Sí, 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 puras chavas, me ha tocado doblar. Digo, a veces me ha tocado... ¿Y cuál es la experiencia en ese aspecto? Aparte de los golpes y demás, ¿qué te deja de experiencia? Porque es un trabajo que no es reconocido, te lo reconocen tus compañeros, o tal vez el camarógrafo, Mauricio no, ¿verdad? Pero... Oye, Mauricio, ¿qué pasó? Este, ¿qué te deja de satisfacción a ti como actor o como persona también? Porque ese trabajo, pues no lo mira prácticamente nadie más, ¿no? Claro. Nosotros pensamos que Cynthia fue la que se lastimó, o sea, la gente piensa eso, ¿no? Claro. No miran, no analizan el trabajo. Mira, el trabajo del doble es un trabajo muy bonito cuando lo ves en pantalla con una excelente edición y bien cuadrado. Cuando no lo hacen tal cual, te da coraje porque dices, yo estoy dando lo mejor y todo mi conocimiento... Y aparte de exponente. ¿No? Digo, por ejemplo, tengo agregado a Hernán Mendoza en el Facebook y entonces pone por ahí, oye, ¿qué onda? A ver, ¿qué les parece la nueva temporada de Rosario Tiguera? Y le digo, pues mire, señor, realmente, objetivamente, pues está muy padre su coreografía que ponen al principio con el bailarín este, donde sueltan su volado, no sé quién montó la coreografía, si fue alguno de los que les montaba a los Almada, ¿no? Digo, no porque esté mal, sino porque se ve ya muy viejo, o sea, hay nuevas cosas, ¿no? Hay nuevas técnicas, hay nuevas... pero... ¿No queremos invertir? No queremos invertir. Y cuando llegas y les dices, oye, fíjate, oye, Alejandro, necesitamos volcar un coche. Claro, te cuesta 60 mil pesos. Pero llega otro cuate y dice, no, pues yo te cobro 15. Pues cobra 15. Y eso es lo que sale a cuadro, ¿no? Y yo no lo hago, y eso es lo que sale a cuadro. ¿No? Entonces, es como tú llegas y le dices a un arquitecto, oye, fíjese que quiero una casa. ¿Cuánto tiene el presupuesto? 200 mil pesos. ¿Qué tal va a quedar mi casa? Pues de 200 mil pesos. Tal cual. ¿No? Tal cual. Mira, había algo que... Este fue un consejo que me dio el señor Rodolfo de Anda. Si un día vas a trabajar por 10 pesos, hazlo como si fuera por 100. Porque nunca sabes quién te está viendo. Pero no llevas trabajo porque dices, para los 10 pesos que me van a dar. Entonces, si te comprometes, hazlo como si realmente lo hicieras bien cobrado. Entonces, yo... Es un sabio consejo, ¿eh? Digo, porque también, viniendo de quién era, y que no cualquiera tenía la fortuna de recibirlo, entonces... Claro. Bueno, déjame decirte una cosa. Mis maestros, Ofelia Guilmán, el maestro López Tarso, Rafael Valedón... O sea... Sí, claro. De cine, Valentín Trujillo, Don Rodolfo de Anda, Luis de Alba... Y como un niño que... Que está carrasco. Que se metió a Televisa Santa Fe alguna vez a... San Ángel. A Televisa San Ángel, este, a mirar, llega a esto. ¿Tú eres... Tú crees en... Hablábamos hace un ratito de las causalidades. ¿Crees en eso? Pues yo creo que todo es una causa y un efecto, ¿no? Acción, reacción. Entonces, yo... Yo tengo... Una flexibilidad para muchas cosas. ¿Sobre todo? Sí me gira la ardilla, a pesar de que algún tiempo la tuve ahí, este, dopada, ¿no? Subjeta, ¿la sujeta ves? La tenía dopada. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo decidiste quitarle...? ¿El dopaje? Pues cuando me di cuenta que... Mira, lo que pasa es que de repente no nos damos cuenta que no tenemos una identidad. Ajá. Entonces, cuando te encuentras contigo, encuentras tu esencia, sabes quién eres, y entonces te das cuenta de lo que eres y de lo que eres capaz de lograr, dices, a ver, creo que por ahí no es el camino, entonces... No le buscas. Pero debes de tener la decisión, debes de tener la fortaleza para tomar decisión, porque no cualquiera, muchos se pueden dar cuenta que tienen diferentes caminos, y la comodidad los mantiene donde estén aún cuando estén en la mediocridad. Claro, pero depende de ti. O sea, lo único que tienes que hacer es hacer. O sea, todo mundo quiere ser millonario, pero nadie quiere pagar el precio. Todo mundo quiere ser actor, pero todo mundo quiere nada más trabajar en televisión. Todo mundo quiere estar en Hollywood, pero nadie paga el precio. O sea, sí me queda claro que puede llegar ese garbanzo de la libra que puede decir, ah, tú eres la próxima estrella y tú... ¿No? Acá tipo María Félix, pero... Pero eso solamente sucede en las películas que vemos. Pues, ¿cuántas Marías Félix ha habido? O sea, o cuántos chespiritos, ¿no? O, digo, realmente... Genios hay pocos, ¿no? Tanto en la música, como en la pintura, como en la escultura, como... No sé, en todos los ámbitos, ¿no? Incluso los políticos, los abogados... Claro. ...en cualquier, los arquitectos, ¿no? Siempre va a haber alguien que sobresalga. Claro, por supuesto. No, el esfuerzo no lo miran todos. Claro, el esfuerzo no lo miran todos, ¿no? Todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Habla de Carlos Slim, pero nadie dice que Carlos Slim se le duerme a las 12 de la noche y se levanta a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, por ejemplo. Por supuesto. ¿No? Como actor querido mío, ahí siempre escuchamos, la gente de acá, este pleito entre actores de cine, actores de televisión, actores de teatro, que si el método, que si el no método, que si improvisado. ¿Hasta dónde, hasta dónde realmente hay eso, esa real pugna ahí adentro del mundo? Mira, te voy a decir, para mí, para mí. Bueno, un actor es un creador. ¿Un intérprete también? No, el intérprete es creador, porque tú creas un personaje. O sea, conozco actores que se meten en el rollo y dicen, es que no me puedo sacar el personaje. ¿Neta? O sea, yo no sé qué te metes, brother, pero mota no es. O sea... Y que van por la calle con él. Sí, sí, sí. O sea, soy un psicópata, ¿no? Loco ahí que me dedico a asesinar. O sea, no es cierto. O sea, a ver, tú le prestas a tu cuerpo un personaje. Y entonces, digo, este es mi voz normal. Pero cambiamos la fisonomía. Y entonces, vamos a hacer un personaje que está malo y que no puede meter la voz. Porque el personaje ha sufrido mucho y te puede llevar a ser un taco. ¿Me explico? Y no por eso voy a salir a la calle. Yo voy a regalar para un taco. O sea, no, me... O sea, perdón. Eso es... No puedo llamarle talento. Eso es la sensibilidad que debe de tener el actor para poder crear un personaje. ¿Qué personaje está... ¿Verdad? ¿Sí me explico? Entonces, tú lo creas, tú lo haces. Tú dices, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuánto pesa? ¿El tamaño? O sea... De acuerdo al guión que te dan, ¿cómo lo lees? Tú lo creas. Tú lo creas. No es... Perdón, perdón que lo diga, pero mi compadre Roberto Palazuelos, ¿no? O sea, alto ahí, Policía Federal, güey. Pues no es cierto, ¿no? Digo, y vemos a William Smith en una película donde hace un policía que es millonario y no sale hablando con mi compadre Roberto Palazuelos, ¿no? No porque el trabajo de Roberto sea malo, sino porque, bueno, pues él tiene una identidad y ya está casado, ¿no? Claro. Y está bien, ¿no? Tiene su propia identidad y es su personaje, ¿no? Por supuesto. Pero, y veíamos a Chespirito como hacía el Chavo del Ocho y como hacía Chapulín y como hacía el Doctor Chapatín y como hacía el Caquitos y como... Entonces, esos compañeros que son muy clavados, que vienen de estudios Waka Waka en diferentes países, que tienen que aventarse cuatro horas en prepararse para entrar en el personaje y otras seis horas para salirse del personaje o que tienen viviendo seis o siete meses o años con el mismo personaje, pues tienen problemas en realidad de identidad. Tú le prestas tu cuerpo a un personaje con ciertas características. Punto. Y si te comió es porque estás mal. Pues, pues, perdón. O sea, no tiene... Digo, yo ahorita me pongo un traje de policía y entonces me agarro el pelo y me lo pongo arriba y entonces creo un personaje de policía y si lo quiero crear bueno o lo quiero crear malo o lo quiero crear como yo lo quiera crear, ¿no? Depende de lo que yo quiera venderle a la gente, ¿no? Y eso es algo que hacemos todos los días. Nos vendemos. ¿Cómo llegas con el de la atlapanera y le dices, oiga, me puede dar unos clavos, por favor? O si llega un policía queriéndote infraccionar de una manera incorrecta, no, pues, ¿qué te pasa? O sea, sacas la otra careta, ¿no? Y entonces lo vamos haciendo todos los días. ¿Cuántas máscaras tenemos como humanos? Uy. Uy. Somos especialistas, ¿verdad? Claro. Si lo analizamos, somos especialistas. Claro, claro. Claro, creo que no me vas a poner la misma que le pones a tu novia, que le pones a la mamá, que le pones al policía. Ni cuando estás en la pasión. Ahí también. ¿Se valen las máscaras ahí? O ahí es donde hay más máscaras. ¡Ah, ya no voy a meter en líos! No, pues, todo depende de la persona, ¿no? Todo depende de la persona, pero realmente... ¿Y en qué etapa del compromiso estás? ¿Y en qué etapa del compromiso estás? Ahora, si lo haces por gusto, que lo haces por una lana. Sí, sí. Claro. Toda la vida vamos con máscaras, entonces. Nos dicen los japoneses que tenemos mínimo dos, ¿no? Yo no diría que vamos con máscaras. Mira, hay cosas que aceptamos y que no aceptamos en las 24 horas del día. Tú puedes estar platicando ahorita conmigo y tú estás diciendo, esto sí, esto no. ¿Te lo compro o no te lo compro? Y entonces, ahí es donde empieza... Y más en el mundo donde nos desenvolvemos nosotros, ¿no? Pues en el mundo en general. Pero también es mucho más acentuado cuando estás frente a una cámara o un micrófono. Tienes que... La ardillita tiene que trabajar más rápido. Pues depende qué es lo que quieras hacer, ¿no? O sea, si quieres ser este... Guicho Domínguez o quieres ser Carlos Bonavides, ¿no? Tú decides. O si quieres ser Chachita o Evita Muñoz. O si quieres ser este... Cantinflas o... O sea... ¿Sí me explicó? Y entonces, como actor, en una entrevista, ¿cuándo te despojas del personaje para ser realmente tú? ¿No siempre tienes la facilidad de esconderte detrás y no quieres que alguien más te conozca? ¿Aún en tu vida sin cámaras? Es que esa es una decisión que tú tomas. O sea... Yo, por ejemplo, soy como Juan Gabriel. Al natural. Sin problemas. Muchos ahorita de tus seguidores nos van a decir. Porque esa es una parte bonita, Alex. Que precisamente el tener ahora el contacto con tus seguidores todo el tiempo, te permite que esa cercanía más... De repente vas y dices, esto me gustó y se lo voy a compartir y prendo el Facebook y de repente nos damos cuenta que estás transmitiendo algo. Y esa es tu vida cotidiana, ¿sí? Pues no. Fíjate que de hecho creo que es la segunda vez que hago Facebook Live. Ajá. Sí. Sí, lo que pasa es que yo estaba ocupando otra aplicación que se llama Hub Life que apenas es nueve en México y en la mañana transmitía yo una hora con lo de inspiraciones que es esto. Ajá, que es esta parte que ahorita les vamos a... Y en la tarde estaba de ocho a nueve de la noche transmitiendo Cocinando con... ¿Cocinas? Me encanta la cocina, soy fan de la cocina. ¿Cocinas rico? ¿Pero cocinas rico? No. A ver, mira la verdad. No. Delicioso. Ah, vamos a tener que hacer algo al respecto. Sí, pues imagínate, he tenido tres mujeres en mi vida. ¿Ya todas las has cocinado? ¿Y por qué se fueron? Ah, no es cierto. Por tanto, no nos presiones, no nos estábamos viendo estos. Es que ya se nos fue casi una hora. O sea, ¿cómo? ¿En serio? Él llegó tarde. Sí, ¿verdad? Él es el que ya ahora nos presiona. Antes de que nos vayamos, fíjate que hace poquito estábamos hablando, te mencionaba a Daniel Rascona, cuando haces la voz de Sota, ¿no? La voz de Sota. La voz de Sota de Daniel. Hablábamos sobre la situación que prevalece en México. No sé, tu percepción. El cine mexicano, pareciera que está estancado, pareciera que la misma gente, los mismos actores, los que se sienten chistosos, como que las mismas historias. Y hace poquito en su Facebook personal y público, por eso lo menciono, Dani Rascón mencionaba al respecto de que las películas que estaban en cartelera en México, ya no las compartieron de Netflix, perdón por comerciar, pero la verdad, de otros países, son puros refritos retomados aquí. ¿Por qué se hace eso? Si hay tanta creatividad, si hay tanto talento en México, si hay historias nuevas, si de otros países lo hicieron, ¿por qué lo estamos retomando? ¿Qué pasa? ¿Está cooptado, está secuestrada esa parte de nuestro país, la cultura? Pues habría que preguntarle a los que deciden, ¿no? Porque yo como actor, ¿qué te puedo decir? O sea, yo en alguna ocasión en el sexenio de Vicente Fox fui a pedir apoyo, porque mi personaje del mimo, llevo tabaquismo, violencia intrafamiliar, contaminación, cuidados del agua, bullying. Que perfectamente pudieses trabajar con derechos humanos. La CNDH tiene un apartado precisamente para estas cuestiones. Mira, yo podría trabajar con Secretaría de Educación Pública, con Secretaría de Salud, con la PGR, con Hacienda, con todas las secretarías realmente, porque todas tienen, con Secretaría de Turismo, Secretaría de Economía, todas tienen una parte de cultura. Con cualquiera. ¿Pero qué crees? Pues no tengo padrino. O sea, cuando María Rojo estuvo en la delegación Coyoacán, que remodeló todos los teatros y todo ese rollo, hizo un festival de teatro, y bueno, lo hizo dos años consecutivos, tengo dos obras de teatro premiadas por profesores de bellas artes, ahí, una se llama Reflexiones, que habla acerca del abandono de hogar, la dependencia, el alcohol, las drogas, tiene como mensaje la recuperación de valores. Bueno, TV Azteca, ¿no? Vive sin drogas. Yo fui la imagen de TV Azteca en 1996. Y entonces llegué y dije, señores, aquí tengo esto. Ah, sí, claro, cómo no, este, pues mira, este, pues vente a reportar con todos los productores para ver qué te damos. ¿Dónde les pongo el currículum? ¿Cuál es también de gobierno de la República, estos comerciales, que se pudieran hacer menos, con un poquito más de presupuesto para llegar? Yo fui la imagen el año pasado del Estado de México, y te voy a decir una cosa, los señores, ¿sabes qué hicieron? Pusieron mi nombre real. Y no nada más en el comercial, sino en todos los parabuses, en los puestos de periodo, bueno, hasta en las tarjetitas del Metrobús, del Mexibus, del Suburbano también. Ahí mi nombre completo, mi nombre real. ¿Y quién les dio permiso o por qué? Pues nada más porque se les pegó la regalada gana, y yo no tuve el dinero para poder pagarle un abogado para demandar al Estado. De México. ¿Por qué? Porque mis datos personales están protegidos por la ley. Y esto en espectaculares hacia todo lo que da. Queridos míos, antes de irnos, porque Murtro nos mire feo, tenemos la otra parte. Vamos a tener que hacer otro programa, Alex. Si es que es tanto lo que nos... Oye, vamos a hacer un día en la vida de... Ya ve, Murtro que acá nos presiona. Cuéntenos de Inhala y Exhala, así. Inhala y Exhala es una técnica que yo desarrollé para que las personas aprendan a respirar correctamente, y es la extracción de 17 disciplinas que he estudiado como actor. Entre ellas, baile, canto, expresión corporal, voz y dicción, pantomima, box, kickboxing, natación, bla, 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 bla. Con la cual te va a ayudar a respirar correctamente al abdomen, intercostales y pulmones. Las personas no sabemos respirar, respiramos instintivamente, y lo hacemos con la boca abierta, y respiramos directamente al pecho. Nosotros tenemos en la parte de la nariz una vellosidad. Esa vellosidad, cuando tú inhalas, lo que va a hacer es quitar las impurezas del aire, y va a elevar la temperatura de la oxigenación. Cuando va a empezar a pasar por la faringe, la laringe, la tráquea, hay una mocosidad que igual quita todas esas impurezas. De tal manera que cuando llega al punto final, que son los alveolos, tiene que llegar con una pureza tal y con una temperatura adecuada, porque si no, entonces tiene que haber una depuración, que es lo que conocemos como estornudo. Los niños, por ejemplo, respiran 40 veces por minuto, nosotros estamos respirando alrededor de 25, 30, y los ancianos respiran 12 veces por minuto, tienen periodos donde no respiran, que son conocidos como apnea. Que han descubierto, o sea, han dicho los científicos, que cada que tienes un periodo de apnea, se te mueren esas neuronas, ¿no? No, de hecho hay muerte neuronal cada vez que exhalamos. ¿Por qué? Porque estamos, lo que nosotros exhalamos es dióxido de carbono, ¿no? Pero también tiene su parte de beneficio la apnea. Ah, ok. Sí, tenemos que hacer varios programas. Vamos a hacer muchos programas. Mira, podemos no comer 40 días, podemos no beber agua 10 días, pero ¿cuánto tiempo no podemos respirar? ¿Dónde conseguimos este material, querido mío? Este material lo pueden conseguir en mi página de Facebook, que es arroba clínica de la respiración oficial, o marcando por teléfono al 5519730930, o en el consultorio que es 55396456, o en el correo electrónico que es clínica de la respiración oficial arroba gmail punto com, o contigo. Conmigo. ¿Cómo ven, queridos amigos? Alex Rey no solamente es un actor de vida, no solamente llega porque le tocaba estar aquí, por lo que nos estamos enterando, sino que tiene muchísimo más para darnos, y aparte tienes, haces estos masajes, esta clínica prácticamente de masajes, que también es otra cuestión, porque los seres humanos tenemos el don de la sanación, en diferentes medidas. Alex es una persona que tiene el don de la sanación, así, muy, muy elevado, y créanme, es recomendable seguirlo. ¿Les puedes dar en estos mismos teléfonos alguna cita si necesitaran de tu servicio? Sí, claro, es el número de WhatsApp y celular es 5519730930, el teléfono del consultorio es 55396456. Así que, queridos amigos, ¿cómo ven? Vamos a comprometer a Alex que en cuanto esté en un evento, una obra de teatro, o que un show de pantomima, que a mí me encantaría que nos compartieras un poquito, porque de verdad, transmitir emociones solamente con el cuerpo, y solamente sin hablar, no cualquiera lo hace, y créanme que es un verdadero artista, y a veces pagamos que vengan artistas europeos miles de pesos, y luego nos dicen que son europeos, y resulta que no, que son de aquí, son mexicanos, pero bueno, Alex Rey, muchas, muchas, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por compartirnos tu vida, por compartirnos otras cosas, y por inhala y exhala, que créanme, vale la pena. Gracias Alex. No hombre, muchísimas gracias a ti. Queridos amigos, pues un programa más de, desde INADEC TV, Más que leyes, educando la conciencia, cultura, ya saben, vamos a, la parte que nos toca a nosotros, leer, aprender, ay, convivir, sobre todo, ¿verdad? y las máscaras, pues ya que, nos toca ponerlas unas de vez en cuando, los esperamos el lunes, queridos amigos, los lunes de INADEC, vamos a tener con nosotros, Murdoch, no me presiones, vamos a tener con nosotros, a nuestra queridísima doctora, María de Lourdes Fernández Sancona, antropóloga forense, una persona muy, muy especializada, en temas muy, muy interesantes, que incluso ha colaborado con el FBI, en algún momento les comentamos, que yo traía un tema sobre tortura, antropología, muy, 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 muy interesante, acompáñenos el lunes, va de la mano de ella, vamos a aprender mucho, mucho más, sobre cuestiones forenses, catedrática de INADEC, aquí los esperamos el lunes, soy Delia Linares, nos vemos.